Hola que tal amigos de It's Inoxidable, les mandamos un cordial saludo de nuestras instalaciones de It's Inoxidable. Para el día de hoy mostrarles el nuevo modelo de nosotros, es el modelo especial con parrilla, blanco. Un carrito que se ha fabricado para la venta de hamburguesas al carbón, salchichas para asar, papas a la francesa, hot dogs. Igual lo que usted quiera vender también lo puede vender en este equipo. Es el carrito más completo de It's Inoxidable de nuestra línea. ¿Por qué? Porque lleva todos los accesorios, todo el equipo. Muy bien, para empezar voy a mostrarles lo que viene siendo la parte de enfrente, que viene siendo la barra convenzal para el cliente. Es una barra que contiene tres insertos con sus salseras. Esto es para que usted pueda meter lo que viene siendo los chiles calapeños, las salsas, etc. Además de que está bastante grande para poner otras cosas. Posteriormente está listo a cuenta con lo que viene siendo una parrilla para asar, completamente, de 35 centímetros por 60 de largo. Una parrilla que contiene una perforada en la parte interior. Esto es para que el carbón no esté sentando directamente en su tina de acero inoxidable. Esto hace que se proteja el equipo. Posteriormente a un lado de esta parrilla contamos con una freidora. Es la freidora grande, es la freidora más grande de lo normal. Es una freidora con su inserto. A esta freidora le caben 5 litros de aceite. A un lado, viene siendo en esta área, trae un recipiente para echar las papas fritas. Esto es en cuanto ya tenga las papas fritas. En esta área se mantienen totalmente calientitas. A un lado, cuenta con una plancha de 50 centímetros por 60 centímetros de largo. Una placa calibre 10 de uso rudo para que usted la pueda trabajar con toda confianza. Además de contar con su tapa corrediza y un baño maría. Esta tapa corrediza trae sus dos tapas. Además, adentro del baño maría trae lo que viene siendo una perforada donde va a ir sentado el pan. Abajo trae lo que viene, ahí se le va a echar el agua y posteriormente se convierte a baño maría. También cuenta el carrito con tres botes de servicio para la verdura. Ya sea para lechuga, jitomate, cebolla, etc. Estos servicios igualmente son insertos de línea para la verdura. Contando así con una hielera abajo de fibra de vidrio totalmente aislada con sus tapas corredizas. Si puede poner la área de aquí, le puede poner lo que usted guste. Ya sea los refrescos, ya sea los ingredientes. Lo que usted guste, puede ponerlo. Perfecto. Además de contar con una mesa de trabajo. Esta mesa de trabajo nos ayuda bastante como para poner la agüita fresca. Estar envolviendo los pedidos, estar cobrando. Y es totalmente abatible. Correcto. No le quita espacio ni nada. Es totalmente abatible. La puede subir y la puede desmontar. Contando así el carrito con un tanque y un portantanque. Tanque. Ese es el tanque, el portatanque. Además de un calón para remolcar en esta área de enfrente. Usted lo puede remolcar en su carro. En su camioneta. Totalmente con toda seguridad. Además de contar con lo que viene siendo. Las tres secciones del gas. Son válvulas de alta seguridad. Que no va a tener problema en el sentido de que se vayan a girar por sí solas. Estas válvulas cuentan con seguridad. Al menos que se le puche y gira. Cada sección tiene su compartimiento. Que viene siendo vaporera, plancha y freidora. Contando así con una ratiza anti-stornudo. Esta ratiza anti-stornudo cuenta con tres insertos de línea también. Esto es para los ingredientes. Le ayuda bastante porque en momentos de que usted está preparando una hamburguesca jaballana. Etcétera. Puede tener sus ingredientes a la mano. Si necesidades de estar con los insertos donde quiera. Además de contar con lo que viene siendo una panera. En esta área de arriba. Esto es para poner las bolsas de pan. Completamente. Si usted va a apreciar. Fácilmente. O sea, puede poner los desechables. Los platos. Todos. Le ayuda bastante. Esta área de que viene siendo la panera. El carrito. El carrito cuenta con su tolu. Su lona. Y además de que cuenta con una lámpara LED. En el parrito. Este carrito está fabricado totalmente aislado térmico. Si usted puede apreciar. Le voy a mostrar. El aislante que le metemos. No es una sola capa. Todos los fabricantes lo hacen con una sola capa. ¿Qué quiere decir eso? Que es solamente la lámina de afuera. Nosotros estamos invirtiendo lo doble de lámina. Que es el interior. El aislante. Y el exterior de la lámina. Todo el carrito va completamente aislado. De enfrente. Los costados. Y donde atiende uno. Incluso como le comentaba en la hielera. También va totalmente aislada. Esto es todo por hoy amigos. Por este carrito en la descripción. Los invitamos a que visiten nuestra página. www.carritosparahotdog.com Nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y Youtube.